La gente que me sigue hace más tiempo sabe que este no suele ser un medio donde se hagan reviews o, bueno, reseñas o revisitas acerca de videojuegos. Pero en este caso creo, bueno, hacer una excepción y sí darle un tiempo y un espacio a este juego que como les puse en el título seguramente saque lo mejor de ustedes como gamers. Así que muchachos, los invito a que se pongan cómodos y espero que este video un poco diferente les guste. Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a mi canal. Mi nombre es Guillermo y hoy les traigo este video, digamos, reseña de lo que fue este videojuego que me acabo de terminar recién hace unos minutos nada más, que es el Sekiro Shadows Die Twice, el famoso Sekiro. Este juego tiene muchas cosas que me gustaron, tengo varias cosas para comentar acerca de él, es otro video off topic que hago. Como todos los videos off topic que he hecho hasta ahora seguramente nadie lo vea y sea un video que a muy poca gente le interese, pero como soy una persona que, bueno, no sube videos pensando en las visitas, sino porque le gusta hacerlos, digo, acá está mi opinión por si a alguno de ustedes le interesa. La cosa es que yo hace más de dos semanas, más de tres semanas, prácticamente un mes, retomé mi actividad en Twitch. Les voy a dejar mi Twitch en la descripción por si me quieren seguir, me quieren ver, manquear o quieren conversar conmigo de cosas off topic del canal. Se los dejo en la descripción junto con mis redes sociales por si me quieren seguir. Yo terminé el streaming de Playtale, un juego que me encantó con ustedes y ahí me puse a ver en Steam algún juego nuevo, algo que no haya jugado. Y vieron que Steam siempre recomienda, dice, bueno, si a ti te gustó este juego y este juego, puede que te guste este juego. Y me recomendó ahí el Sekiro. Y yo vi las imágenes, empecé a ver gameplays, empecé a ver trailers y me imaginaba así una onda estilo Kenshin Himura, así era aquel juego de Play 2 hace como 20 años, ¿no? Me imaginaba una onda así, dije, bueno, lo voy a descargar, lo voy a comprar y voy a ver qué tal, qué onda con este juego. Y así lo hice, lo compré, lo descargué y lo empecé a jugar en streaming. Y esto creo que fue una bastante mala idea, porque yo pensé que iba a ser un juego casual, una onda así, juego común, triple A normal, tradicional, ¿no? Y bueno, y enseguida comprendí por qué este juego no había sido tan popular como otros juegos triple A que salieron en los últimos meses y años. Y es por su insana dificultad. Y acá justamente quiero hacer un pequeño disclaimer con el tema de la dificultad en Sekiro. Si ustedes son jugadores asiduos a esta clase de juegos tipo Dark Souls y juegos así difíciles, ¿no? Seguramente no les parezca tan difícil y de hecho no estén de acuerdo conmigo. Pero el tema de la dificultad es un tema subjetivo y es personal según cada jugador. Yo me puse una meta que fue terminarlo, jugarlo enteramente con teclado y con ratón, porque estaba jugándolo desde la PC y me parecía que era una opción más acertada. Porque además yo, como siempre fui de la PC, nunca me pude acostumbrar a jugar con mando y siempre jugué con teclado y con ratón. Entonces bueno, empecé a jugar, ¿no? En streaming ahí empecé a ver el juego y enseguida encontré muchas similitudes con Dark Souls. No estoy del todo seguro ahora mismo, después voy a chequear, pero me parece que Sekiro es de los creadores de Dark Souls. Porque bueno, es muy parecido en muchas cosas. Desde la interfaz, el menú, el modo de jugar, digo, todo es muy parecido. El método para guardar partida así en los totems cada tanto, igual que en Dark Souls, esto es lo mismo. Cuando te morís o cuando descansas para recuperar la HP y las pociones, los bichos reviven, igual que en Dark Souls. Cuando te morís, tenés que volver a matar a todos los bichos y perdés parte del oro, igual que en Dark Souls. Digo, el hecho, es un juego con muchas mecánicas similares. Los jefes, los jefazos que hay que son realmente con una dificultad muy, 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 muy compleja. Incluso para gente que está acostumbrada a jugar estos juegos. Obviamente que hay guías en YouTube y hay gente que se pasa estos juegos y los hace ver fáciles. Que se lo pasan como si nada, casi sin morirse y sin recibir daño. Producto de que ya tienen una práctica que la mayoría de jugadores como yo no tienen. El hecho, muchachos, es que si ustedes no están acostumbrados a jugar esta clase de juegos. Nunca jugaron ningún Dark Souls y no están familiarizados con esta clase de juegos. El 99% de la gente que se meta a jugar Sekiro se va a morir una y otra y otra y otra vez. A cada rato. Y cuando piensa que por fin le está agarrando la mano. Va a llegar al jefe y lo van a masacrar una y otra y otra y otra vez. Entonces esto puede ser un poco frustrante y un poco desmotivante. Para la gente que es ansiosa como yo y que se quiere terminar el juego lo antes posible. Yo les digo, he jugado juegos complicados como Tomb Raider en modo survival. He jugado al Witcher también en la máxima dificultad y les puedo decir que es muy difícil. O sea, muy difícil jugarlo en esa dificultad porque realmente te hacen mucho daño. No puedes meditar. Digo, Witcher 3 también si lo jugas en la máxima dificultad. Es todo un reto. Es muy difícil. Y digo, me gusta que el juego sea difícil y que tenga un grado de dificultad. Digamos que sea un reto. El Hitman también si lo jugas en máxima dificultad no tenés mira. Tenés que disparar a ojo. O sea, sé lo que les digo cuando les digo que Sekiro es un juego difícil. Muy a pesar de que haya gente que no crea que sea un juego complicado. Sekiro es un juego difícil. Y si ustedes no están acostumbrados los van a matar un montón de veces. Eso en primer lugar. ¿Algunas diferencias con Dark Souls? Bueno, no quiero hacer este video en plan diferencias entre Sekiro y Dark Souls. Pero sí, o sea, cito a Dark Souls a cada rato porque la verdad es que me parece un juego bastante similar. ¿Algunas diferencias con Dark Souls? Bueno, primero que nada el tema de la presentación de la historia y de la trama. En Dark Souls, cuando empieza el juego, tú sos un ser más del montón que está ahí en ese mundo caótico, apocalíptico. Que no te saben explicar muy bien qué pasa. Y vos ya estás como perdido, ¿no? Vas como encontrando lentamente vestigios de cosas que te van contando la historia. Y vos en tu cabeza te vas armando como un rompecabezas de la historia. Pero todo te lo van tirando así a cuenta gotas. En Sekiro esto no es así. En Sekiro ya apenas empieza. Sabemos quiénes somos, cuál es nuestro rol. Digo, yo no voy a sacar ningún spoiler de la trama, pero ya sabemos qué tenemos que hacer. Nuestro fin. Sabemos ahí, nos cuentan ya un montón de cosas. Hay personajes secundarios, ya de entrada, que nos van indicando cuál es nuestra función en ese mundo. La ambientación también es en Japón. Ahí está muy bien ambientado. La música es increíble. Pero ya tenemos ahí una diferencia importante con Dark Souls. Otra diferencia con Dark Souls es que en Dark Souls tú tenés un equipo, un inventario con una armadura, un arma que te podés cambiar, que podés encantar, que podés ir modificando a medida que vas avanzando en el juego. Y en Sekiro no, en Sekiro tenemos lo que es el brazo ortopédico que vamos a ir mejorando con los ítems que vamos encontrando, con las herramientas que vamos a ir poniéndole mejoras y demás. Y bueno, tenemos algunos otros ítems que se usan para encantar el arma o para tal cosa en específico que nos vamos encontrando en el camino. Pero no tenemos un equipamiento que podés ir cambiando mientras avanzamos. Tampoco tenemos, como en Dark Souls, la posibilidad de elegir un tipo de raza o de clase o lo que sea. Somos un samurai que va por la vida matando y ya está. Esto no quiere decir que el juego sea más fácil. O sea, en Sekiro tenemos algunas mecánicas distintas que hay al momento de jugar que no están tan presentes en Dark Souls. No tenemos un maná para tirar hechizos, sino que tenemos una barra, digamos, de posición, le llaman barra de postura, ¿no? Que si esta se llena al máximo, perdemos el equilibrio, quedamos stuneados y bueno, se aplica tanto como para el enemigo como para ti. E incluso a veces pasa que más vale jugar con la barrita de postura del enemigo que estar pegándole directamente en el HP e intentar matarlo de esa manera. Pero bueno, son ahí, digamos, diferencias en el combate que son pequeñas pero que cambian, digamos, bastante la jugabilidad. En Sekiro tenemos también la opción de trepar los muros con una liana que nos vamos colgando y nos vamos trepando. Hay un poco más de parkour, cosa que en Dark Souls no hay tanto. Pero bueno, digamos, el sistema de combate es bastante distinto. Pero en líneas generales es un juego que se puede comparar con Dark Souls bastante, sobre todo por el sistema este de estar guardando en los totems, del tema del viaje rápido entre totems y demás. En este punto es bastante similar. También es bastante frustrante para mucha gente, ¿no? Y da mucha ansiedad justamente el hecho de que cuando te matan y tú revivís, otra vez tenés que matar a todos los bichos que mataste antes, antes de llegar a ese mini boss o a ese boss que te mató. Y esto es realmente bastante, bastante frustrante. Y te pasa mucho, te pasa mucho en Sekiro que te matan y otra vez, es que es flojera matar a todos. Y esto realmente supone un reto, no porque sabés que tenés que usar el sigilo, intentar no morir, intentar pasar desapercibido para que no te vean y, bueno, pasar más fácil hasta el boss. Pero bueno, en realidad también tiene algo positivo esto que los bichos revivan y es que tú podés, digamos, farmear experiencia y oro a discreción. Por ejemplo, cuando tenés un spot de bichos, una vez que tú dominás las técnicas de matar por la espalda y del sigilo, bueno, descansas en el totem una y otra vez y podés limpiar la misma zona de bichos una y otra y otra y otra vez para farmear a discreción, experiencia y oro e ítems específicos. También tenés unos ítems pequeños que te van cayendo en Sekiro que no te dicen específicamente para qué son ni en qué casos debés usarlos. Te dicen ahí una pequeña descripción del ítem, de lo que es o para qué podría servir, pero tú por ti mismo tenés que ir descubriendo para qué clase de jefe o para qué clase de bicho que vayas a matar tenés que usar ese ítem específicamente. Y eso te ayuda un poco como a ir administrandote los ítems, no para saber más o menos en qué ocasión usar tal o cual ítem. Después tenés algunos minivoces que son opcionales, yo no los maté a todos porque vi que algunos eran un gasto tremendo de recursos, de tiempo y de energía. A todo esto el juego me llevó más o menos unas 55, 57 horas por ahí terminarlo, casi 60 horas. O sea, me llevó mucho más tiempo que el tiempo promedio que le toma a una persona que ya está acostumbrada a jugar este juego. Yo me estoy fijando en internet y más o menos una persona normal ya asidua a estos juegos tarda unas 35 horas, entre 35 y 40 horas en terminarlo. Y a mí me tomó casi 60, o sea, muchas más horas de lo que le toma a alguien terminarse este juego. Así que bueno, acá les repito una vez más esto, el tema de la dificultad es subjetivo, hay gente que le puede llevar más o menos tiempo, hay gente que descubre más cosas, hay gente que prefiere hacer todo y no dejar absolutamente nada por descubrir y por hacer. Y también esto repercute directamente en la cantidad de horas jugadas. Yo me dejé algunas cosas sin hacer, yo noté que habían cosas que uno podía dejar de lado y no hacer y que de repente no le afectaban tanto la historia o la trama del juego. Por ejemplo, acá hago un mínimo spoiler, que en realidad no es spoiler, pero la gente que lo jugó lo entenderá. Están los decapitados, que son ahí unos semi-voces, unos semi-jefes, que son extremadamente duros de matar, tienen muchísima HP, estás mucho tiempo para matarlos y para matarlos tenés que gastarte un ítem. Es una especie de polvo, un encantamiento para el arma, para hacer más daño y así matarlo más rápido. Y claro, cuando tú matás a este decapitado, no te cae el ítem que te tiran los mini-jefes comunes. Cada vez que tú matás a un mini-jefe, no a un jefe, sino a un mini-jefe, te cae un ítem que cuando juntás 4 de esos ítems, o sea, cada 4 mini-jefes, tenés la posibilidad de aumentarte un poco tu vida máxima. Entonces, claro, decís, bueno, los mini-jefes valen la pena, porque cada vez que mato a uno, me cae este ítem y esto me ayuda a aumentar mi vida máxima y esto me ayuda a, cuando peleo contra un jefe de los jefes de los más poderosos, aguanto un poco más. Tengo más HP y, bueno, tengo ahí un poco más de polivalencia y tengo más posibilidades de sobrevivir si el boss me pega un golpe mortal. Cuando me pega, bueno, tengo la posibilidad de curarme. Si tenés poca HP, algunos bosses te pueden matar de una. Por eso es importante matar a los mini-jefes para ir aumentando tu vida máxima. Sin embargo, los decapitados no te tiran este ítem que es tan valioso, la cuenta de oración, que es para aumentar tu vida máxima. Entonces, bueno, ¿para qué matar a los decapitados y gastar recursos si en realidad el decapitado no te va a tirar nada que sea realmente necesario? ¿Entienden? Acá en Sekiro la cosa funciona así. Cada vez que tú matas un mini-jefe te cae una cuenta de oración y cada cuatro aumentas tu salud. Y cada vez que matas a un jefe de los poderosos te dan un recuerdo de combate y eso se usa para aumentar tu poder de ataque. Y así es un poco, digamos, lo básico para poder ir evolucionando en cuanto a el poder y en cuanto a la HP que tenés. Después tenés ítems que te dan ahí un poco más de daño, un poco más de aguante, o sea, como un buff temporal que te lo vas consumiendo, ítems consumibles que te vas encontrando por el juego. Y además también otros ítems que se usan, por ejemplo, para dejar un tiempo estuneado o un tiempo ahí distraído al enemigo. Después tenés algunos ítems pequeños también que te ayudan a aumentar o a mejorar la eficiencia de los ataques con la prótesis. Porque tenés una prótesis en el brazo que tiene diferentes herramientas que tú vas cambiando según el tipo de jefe. Y todo esto hace que el combate sea muy rico, que sea muy complejo y que tengas que ir dominándolo por completo de a poquito para poder ir avanzando a través del juego. Llega un punto igual que te sentís que ya dominás la prótesis, que dominás, digamos, los desvíos de los golpes, que dominás de todo. Pero igual los voces tienen una dificultad que es, o sea, tremenda. Hay algunos voces que, no quiero hacer spoiler, pero que realmente te cuesta mucho, mucho, mucho matar. Y si no caes en la bajeza de intentar buggearlos o que se caigan por un precipicio o cosas así que la gente hace, realmente puede ser muy, muy dificultoso. También tenés algunos jefes opcionales que podés no matarlos. Y después también tenés algunos finales alternativos. O sea, tenés un final alternativo en el juego que podés elegirlo en el caso de que tomes ciertas decisiones. Esto también es sin spoiler, pero es algo que se puede hacer. Así que no sé qué más decirles, yo creo que es un juego grandioso. Es un juego que al principio puede parecer frustrante, que al principio puede parecer difícil, que te cuesta pasarlo. Mucha gente se frustra, mucha gente deja de jugarlo. Pero sí les puedo decir que cada mini jefe que matan es un entrenamiento que les va enseñando a dominar diferentes técnicas. Y cada jefe que ustedes van matando es un jefe que les permite a ustedes dominar cierta técnica para ir avanzando. Y obviamente cada jefe va siendo cada vez más y más complejo y les va a demandar usar diferentes técnicas aprendidas anteriormente. Así como también diferentes herramientas de la prótesis. Algunos jefes son inmunes a algunas herramientas y tienen que ir cambiándolas. Digo, eso es cuestión de ir probando. Hay un montón de guías en internet que pueden seguir y pueden, digamos, facilitarles un poco la experiencia. Pero sí les puedo asegurar que si nunca jugaron Sekiro, por más que sigan las guías al pie de la letra, les va a costar y va a suponer una experiencia muy, pero muy compleja. Así que muchachos, eso es todo. Esto es un poco mi experiencia en Sekiro. Un juego grandioso, un juego que te termina gustando. Te terminas encariñando con el entorno, con los paisajes, con la música, con tu personaje. La verdad es una trama rica, es una trama entretenida, es una linda historia. Es un juego que no tiene nada tampoco así muy excesivamente fantasioso. Está dado en un contexto ahí de Japón antiguo, que es un samurái ahí. La verdad es un juego que me ha encantado y que recomiendo comprar y jugar a aquellas personas que quieran un juego difícil. Y acá repito y reitero, sin sonar reiterativo, ¿no? Hay gente que puede parecer fácil, hay gente que puede pensar que es fácil o que se pasa rápido. Pero déjenme decirles que para el jugador Average, para el gamer promedio, Sekiro, Shadow Die Twice supone un gran reto que la verdad les recomiendo mucho intentar pasar. Porque la satisfacción que te da cada vez que matas a un boss, a un jefe con esa dificultad tan legendaria, ¿no? Sentís como, no sé, sentís como la sensación muy buena, como que te sentís pleno y realizado. Como decís, bueno, al fin pude matar a este jefe tan, tan difícil. Incluso hay una opción para los más, más masoquistas que podés activar una campana en una parte dada del juego para incrementar todavía más la dificultad. Yo esa campana no la activé, no activé la campana, así que no lo jugué tampoco en la máxima dificultad. Pero bueno, quizás si lo vuelvo a jugar, ya que con algo de práctica puede que lo intente. Y bueno gente, hasta acá llegué. No quería hacer este video off topic más largo porque encima que no lo va a ver nadie, tampoco lo quiero extender más para que no reflojera verlo. Pero solamente me resta pedir perdón, pedir disculpas a la gente que me sigue en Twitch y que esperaba que yo transmitiera más de este juego. Realmente me da un poco de ansiedad, ¿no? Ver indicaciones de ustedes que me estaban intentando ayudar y yo ahí sin poder pasarlo. Entonces es como que me genera un poco como de incomodidad. Incluso estar ahí dándolo todo, súper concentrado y bueno, perder y perder y perder y perder y que ustedes me estén ahí diciendo cómo pasarlo. Y yo a pesar de poder leerlos, seguir frustrado porque no podía avanzar. Una vez que corté con la transmisión, me senté más tranquilo a estar enfocado 100% en el juego. Y no que se veía fixerada la transmisión o que se veía mal o que se trancaba o que no sé qué, sino que me enfocaba más en el juego. Y creo que de esa manera pude, digamos, pasarlo con menos dificultad y poder tener una mejor experiencia en el juego. Así que gente, hasta acá llegué. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si el video le gustó, apóyenlo con un me gusta para que yo siga haciendo más videos of topic cada tanto. Suscríbanse para ver más videos así cada tanto. Y bueno, agradecer como siempre a la gente que se queda hasta el final. Que me sigan en redes sociales para más contacto directo. Y para poder también dejarme todas sus preguntas. Y muchachos, yo me despido de todos ustedes y los veo a todos. Hasta la próxima.